Mira, y otra noticia del mundo del lujo. Sí, porque eran dos. Sí, es que le acaban de decir al CEO de Burberry, recoge que te va. Ay, atención, Alfredo Fuentes, es la marca de él. Recoge que te va. Efectivo, inmediatamente. No es que, no, que mira, que yo para fin de mes ya no voy a estar aquí, no. Es, me fueron y mañana ya no estoy. Es una marca, es una marca británica de lujo, Burberry. Y, bueno, Rafael, 20% de caída en sus ventas. Wow. El CEO que se llama Jonathan, bueno, el ex CEO, se llama Jonathan Ackroyd. Está dejando la empresa de manera inmediata porque tuvieron que presentar los resultados de la empresa el pasado. Bueno, hoy están presentando los resultados. Parece que cuando lo vieron, cuando la junta de directores vio los resultados que iban a presentar mañana, dijeron, no, pero que lo presenté otro. Esos resultados están muy malos. Y son tan malos que lo va a presentar otro. No lo va a presentar tú. Estarán siendo reemplazados por Joshua Shulman, que es un veterano del mundo del lujo, que ha sido CEO de marcas como Coach y Michael Kors. Y este señor, Ackroyd, que nada más tenía dos años en el puesto, le quedó grande la vuelta, Rafael. Parece que sí. Esa marca tiene muchas cosas chulas. O sea, entren a su página, es una marca de lujo. Los lentes son espectaculares y los perfumes son buenísimos. Y es una marca que se ha mantenido en el tiempo y se mantiene en un segmento joven. Quizás de las marcas de lujo más jóvenes, no quiero decir que tengan tres días ellos. Esas son de las marcas menos longevas. Y que han venido con mucha fuerza. Me gusta esa marca. Me voy a poner a buscar datos del sector de lujo. Porque este artículo dice que hay un frenazo en la venta y obviamente en la compra de artículos de lujo en todo el planeta. Yo, si lo hay, no nos habíamos dado cuenta en este programa. Porque es todo lo contrario. Que mientras más fuerte ha sido la inflación, más altas han sido las ventas de los artículos de lujo. Ha cambiado eso. Bueno, pero lo que te digo. Lo he visto en fragmentos. Pero un frenazo en las ventas de los artículos de lujo. Sí, sí. Lo he visto, no en estadística, pero en artículos que he leído. Acuérdate que yo soy un apasionado de ese tema de los artículos de lujo. Y he leído en... Pero te lo tragaste solo, oí. No lo tragiste al programa. No, pero oye lo que te voy a decir. Porque tú no me dejas terminar. Hay un reclamo. Es una sola frase, y no puedo venir con una sola frase sin tener lo que tú vas a hacer, que es la investigación. De, he leído, las ventas en los artículos de lujo están frisadas. Y ahí queda la frase de... Entonces, falta hacer la investigación de cuáles han sido las ventas a nivel global. Y qué ha venido pasando con la psicología del consumidor con relación a ese tema. Porque es muy profundo. Y solamente he leído esa parte en par de artículos. Que los artículos de lujo no están en un muy buen momento. Es más, lo mencioné en la fusión de dos marcas de lujo. Que era Saks, First Avenue. Con otra marca que se está fusionando. Y dije esa frasecita de que están detenidas. Están paradas las ventas de... Y no han logrado avanzar las ventas de artículos de lujo. Mira, ya para cerrar, por mi parte, ¿están subiendo las acciones, señores, de la parte de lo que se define como el Trump Media tras el intento de asesinato del presidente Trump, del expresidente Trump? Oigan esto. El suceso de este fin de semana ha subido los activos de la compañía que engloba la red social Through Social del presidente Trump en un 32% ravelo al día de hoy. Las acciones de Trump Media, de esta empresa que engloba sus redes sociales y todo lo que tiene que ver con su mundo media, página web, todo este tema, avanzaron un 32% en el opening de los mercados en el día de hoy tras el intento de asesinato del expresidente en Pensilvania. Así que el suceso que ha llevado muchísimas fotos, ya ustedes han podido ver los reportajes, en el opening de las operaciones de la empresa, llegaron a subir hasta un 61% aproximadamente. Así que Trump Media, matriz de Through Social, que es la red social del presidente Trump, ha experimentado importantes fluctuaciones en las últimas semanas y las acciones se desplomaron en un 50% luego de la condena que se le dio al presidente Trump y ahora suben un 61% luego de este intento de asesinato, José Luis Ravelo. Así que mira cómo puede variar el mercado dependiendo de los eventos. Sí, 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 sí. Recuperando parte de lo que había perdido. De lo que había perdido, qué bueno que lo mencionas, que fueron 327 millones de dólares durante el primer trimestre del año. Ha perdido esto. Y ahora se está recuperando. Mira, obviamente eso ya es parte de un análisis un poquito más profundo que en su momento tendremos que hacer porque mientras Trump fue presidente, su fortuna no creció. No, no creció. Todo lo contrario. Su fortuna se vio afectada. Diminuyó. Se vio afectada. Eso sería impensable en nuestras repúblicas bananeras. Porque aquí gente que nunca tuvo cuarto fueron a la presidencia de la república y salieron forrados. Sí, pero a ver. Pero allá no. Sí, pero como dices, muy bien dicho, hay que hacer una investigación más profunda. Yo no quiero decir que sí, que no, porque no tengo el dato, pero quiero ver cómo le fue a la familia, cómo le fue a los hijos, que ellos tienen sus empresas independientes, cómo le fue a su hija también en esta administración. Está Ivanka, está Eric. Exactamente. Eric es muy activo en redes sociales, pero muy activo en TikTok y todo esto. Está Donald Jr. También. Que esos son los tres grandes. Sí. Y entonces está el más pequeño. El más pequeño que tú sabes. El que tiene con Ivana. Sí. Con Melania. Con Melania. Con Melania. Sí, que tiene una situación cognitiva. ¿Qué es lo que le pasa? No, él parece que es autista. Es autista. Parece que es autista, pero... Digo, eso no es nada, pero tú y yo lo vimos desde hace mucho tiempo y dijimos, el niño tiene una situación. Sí, claro, pero también, Rafa, mira, criarse en ese ambiente. No es fácil. O tú te montas en la ola, o la ola te ahoga. Sí. Porque es así. Y haber nacido en ese ambiente, a lo mejor no le ha favorecido en su desarrollo emocional, en sus habilidades sociales y demás. No, y además hay un tema también de... Está muy cambiado. Un tema de cultura, porque recuerda que la esposa de él, del presidente Trump, su madre, es extranjera. Ella no es rusa. Sí, exactamente. Entonces, rusa, americana... O descendiente de rusa. Exactamente. Y ella duró mucho tiempo viviendo fuera. Claro. Pero él está muy cambiado. Sí. Si tú lo ves ahora, no lo reconoces. No lo reconozco, no. Porque desde el momento en que Trump fue presidente, al día de hoy, pasó de ser un preadolescente a ser ya un adulto joven. Sí, tú sabes que esos muchachos también ponen una cara que no les gusta estar en esos eventos tan protocolares a nadie. No, no, pero te digo, siendo niño, te quiero decir, tú sabes que aquí pasa mucho, Pedrito, que aquí te mandan una invitación, con la presencia del excelentísimo, y cuando dice así la invitación, yo lo aborro. Porque no voy. No importa el gobierno, aclara eso. No, no importa el gobierno. Porque yo he hecho eso cuando Leonel era presidente, cuando Danilo era presidente y con Luis siendo presidente. Porque es un dolor ir a un evento con el presidente de la república. Lo primero que tú no sabes a qué hora comienza y a qué hora acaba. Lo segundo es que hay de cada 10 personas, dos son militares. Sí. Y son de la seguridad del presidente. Y lo tercero es que de las otras ocho hay siete que son lambones. Entonces eso es un ambiente y un entorno que es tóxico completamente. Yo fui con un paragu... ¿Tóxico o bien? Yo fui con un paragu, un evento del presidente, y me quitaron ese paragu y me dijeron, ¿qué es lo que usted va a hacer con ese paragu? Yo, el aguacero que está cayendo aquí. Yo no voy a hacer nada con ese agua, con eso. Ahora, uno de los eventos que... Desde el punto de vista del conocimiento del comportamiento del consumidor y que lo que es el dominicano más revelador en toda mi vida, fue una toma de... Ganó un presidente, ¿verdad? Que ya había sido presidente. Ganó las elecciones. Una felicitación. No, ganó un presidente. Y en la mañana fue la toma de posición en el Congreso. Y en la noche, la fiesta que se hace en el Palacio Nacional. Una gala para... Una gala. Que se felicita ahí al presidente. Es un evento grande, pero eso no es un evento para todo el mundo. Se supone que eso son gente seleccionada. La gente matándose podría abrazar al presidente. Pero el tipo se estaba moviendo por todo. Por todas las mesas. No, y por todas las mesas. Por todo el salón y por todas las mesas para saludar a todo el mundo porque eso es lo que el protocolo establece. No es que él se va a parar en una tarima y va a decir hola. Él va... Él va... No, él va mesa por mesa. Había más. Había mucha gente de pie. Él fue... Pasó por el salón completo y prácticamente al 95% de la gente le dio la mano para agradecerle que estuvieran ahí. No, pero la gente no tiene control, mi hermano. La gente se le atravesaba y se tiraba arriba y la seguridad cogiendo lucha. Loco por darle un cajetazo sin poder darle porque ese... ¿Y quién es ese hombre? Pues ese hombre es un invitado del presidente que está aquí en la toma de posesión. Dios mío. Pero bueno, eso es lo que hay. Mira, vamos a un break comercial, Rafael. Vamos. Vamos a un break comercial que... Estamos hablando mucho de Trump. Eso como que me tiene medio rápido. Vamos a un break comercial. Vamos a agradecer a Capcana. Vive Capcana, ciudad... Bueno, el próximo presidente de los Estados Unidos. ¿Eh? El próximo presidente de los Estados Unidos. ¿Tú no eres? Y vino por los colores de Trump, ¿eh? ¿Eh? Make America Great Again. Llévatelo, Pedrillo.